muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo es un análisis técnico de las acciones del sector de semiconductores empezando por la acción de envidia vamos a estar viendo también la acción de amd vamos a estar viendo intel y vamos a estar viendo también cual como vamos a agrupar de a poco de esta empresa de este sector que lo más probable le vaya a interesar a muchos en este caso que miran el canal porque están dando algunas buenas oportunidades de compra y porque digo oportunidad de compra bueno empecemos por la acción de envidia que actualmente está cotizando en 223.12 dólares es decir 3.67 dólares por encima de su anterior sesión en tener un porcentaje 1.65 1.63 porque todavía estamos en el mercado abierto bueno lo primero que hay que detectar en la acción de envidia es que ha tenido una caída muy fuerte y nos mantenemos en una tendencia bajista de corto plazo fíjense que tenemos una caída de 37.48 por ciento ha roto los soportes 1 y soportes 2 tenemos un soporte 3 en los 208.35 pero en cierta manera este soporte que tenemos acá que lo voy a estar mencionando en esta zona acá es más un soporte de toma de ganancia en este caso para las personas que hayan entrado en esta zona o en este caso también que hayan entrado en esta zona esta zona de acá era una zona de toma de ganancia y ese soporte que yo marqué era más que nada para una retirada de ganancia en caso de que bueno siga cayendo que lo que hizo rompió el soporte 1 se fue el soporte 2 que este soporte 2 era un poco más para empezar a acumular en este caso compras pero fíjense que rompió el soporte 2 digamos que en las últimas se podría decir sesiones ha estado rompiendo este soporte también debido un poco a los informes trimestrales tanto de apple como de tesla en las cuales declararon que sufren una escasez de este caso semiconductores chips como le quieran decir mejor tanto tesla como apple han advertido esta situación pero también lo han hecho desde algunas entidades gubernamentales algunos representantes gubernamentales han declarado también esta crisis digamos de semiconductores y que se va a extender por lo menos en este año hay algo que hay que tener en cuenta es que esto ya se venía hablando yo lo venía hablando en este caso si habrán visto mi vídeo en su momento de apple y punto de en este caso del informe trimestral de septiembre yo ya hablaba de este tema de la escasez de suministro y de semiconductores más que nada y que esto podría llegar a traer un problema pero fíjense que en los últimos reportes tanto de envidia como de amd han tenido buenas proyecciones por lo menos de este caso de ingresos y también han tenido buenas repercusiones en lo que sería su beneficio esto no da a entender que tanto envidia como md me centro en estas dos empresas porque actualmente son las que mejor posicionadas están también está cual con pero digamos que envidia y en este caso amd son dos empresas que tienen buena predisposición desde la estructura financiera y patrimonial en las cuales se proyectan una estimación de crecimiento de beneficio por acción para este año de alrededor de 23 25 por ciento así que bueno se convierte en buenas alternativas en estos precios porque digamos que el público lo ha tomado un poco con miedo esta situación pero nos da algunas oportunidades como para los que proyectan de acá un año un año y medio porque los crecimientos son bastante buenos en esta empresa pero más allá del crecimiento en este caso de precios también tenemos la estructura financiera que tiene una buena estructura patrimonial pero bueno más allá de eso como pueden observar estamos en zona de sobreventa fíjense que tenemos zona de sobreventa y actualmente tenemos en este caso pérdida de media móvil de 60 y de 21 periodos más el cruce bajista que lo había comentado en algún momento este cruce bajista que tenemos acá de medias móviles que también nos anunciaba la confirmación de la tendencia bajista de corto plazo pero fíjense que todavía nos mantenemos en la tendencia alcista de mediano plazo y eso es algo importante tener en cuenta porque lo más probable que si llega a tocar en esta zona podría llegar a ser interesante ver cómo se comporta en este caso si rebota nada si miramos un poquito más a fondo porque si ya perdimos las medidas móviles en este caso podríamos tomar en cierta manera la media móvil una de 200 periodos para ver cómo se está apoyando y fíjense cómo interactúa en esta media de 200 periodos y eso es importante tenerla en cuenta porque esta media móvil podría llegar a ser una zona de soporte interesante más que nada para que los tengan tengan en cuenta por eso mismo yo de mi punto de vista lo planteo algo como una situación un poco más de oportunidades de entrada más que en este caso de seguir en ese sentido la gran digamos brecha vendedora que está teniendo últimamente esta acción y además tenemos tener en cuenta este soporte que bueno lo vamos a tener en consideración más hacia eso no nos garantiza que la acción siga cayendo pero no está dando una situación de entrada muy interesante porque actualmente su precio objetivo lo tenemos en los 359 dólares y aproximadamente estamos en su precio objetivo un 61,12 por ciento y en ese sentido nos da una buena predisposición de compra esto desde mi punto de vista recuerden que su dinero que está en riesgo verifiquen los riesgos que hay en este tipo de activos pero en cierta medida tenemos en este caso más que nada para los que van un poco más a largo plazo los que van un poco más a ser cortos yo consideraría que sería un poquito más arriba 293 punto 10 todo lo que esté por arriba podría llegar a ser muy buena zona de compra y también para los que buscan un poco más de seguridad en la continuidad la tendencia por encima de los 293 297 ponen llegar a ser buena oportunidad pero los que están buscando en este caso precios baratos actualmente la tenemos en un precio bastante barata la acción faltan 19 días para la presentación de su informe trimestral también va a influir mucho lo que declara en este informe pero digamos que en cierta medida la visión que tenemos este tipo de empresa la tenemos un poquito más para un año de tenencia y eso podría llegar a ser muy bueno en estos precios tomar posiciones como ya hemos visto ha tenido estos retrocesos pero digamos que en este sentido este retroceso también viene acompañado de muchos factores pero bueno actualmente la tenemos con un nivel de volumen se podría decir por encima en este caso un poco por debajo de la media pero digamos que en cierta medida se está manejando bastante bien lo que sería el nivel de volumen que en el día de hoy se está comercializando 44.367 y ha tenido picos de 75.596 91.581 pero digamos que en cierta manera se predispone bastante bien en lo que sería en este caso niveles de volumen pero digamos que también es ese sentido de que hay mucha venta por este tema del miedo de la gente y como se puede observar también estamos en sobreventa pero en cierta manera no hay una confirmación clara desde los indicadores todavía tenemos tendencia bajista pero visto de un punto de vista un poco más a precio objetivo valor intrínseco si estamos bastante barato más que nada para que lo tengan en cuenta que es un retroceso en lo que sería mediano y largo plazo y en corto plazo tenemos tendencia bajista con fuerza bajista como se puede observar pero que nos está brindando una oportunidad en ese sentido en acción de envidia que actualmente está cotizando en 224.57 dólares es decir 5.18 dólares por encima de su actualización en términos de porcentaje 2.47 miren fíjense cómo está empezando a acumular en cierta medida antes que cierre el mercado falta media hora aproximadamente cómo está acumulando en este caso compras y bueno más que nada para que lo tengan en cuenta puede seguir cayendo por eso también tenemos los niveles de soporte pero se presenta en ninguna oportunidad de compra en la acción de envidia por lo menos desde mi mirada más que nada basándome en el análisis fundamental y en los precios o valor o valoración actual que tiene la empresa basada en su crecimiento futuro bueno pasando con otra empresa tenemos la empresa de amd que actualmente está cotizando en 103.53 dólares es decir 0.88 centavos dólares por encima de su actualización en términos de porcentaje 0.88 por ciento bueno tenemos la acción de amd muy parecida a la acción de envidia cayendo bastante aproximadamente esta tiene una caída de aproximadamente un 37 por ciento y en cierta medida también se predispone en unas buenas situaciones de compra por lo menos como digo yo siempre a mi criterio y actualmente tenemos el precio objetivo en los 143 dólares estamos aproximadamente ese precio objetivo unos 37 por ciento tenemos niveles de soporte en los 99.45 tenemos un nivel de resistencia en los 108 dólares niveles otro nivel de resistencia al 118 131 143 que su precio objetivo y en 163 puntos 75 dólares serían los niveles de resistencia actualmente tenemos un nivel de volumen por encima de la media aproximadamente un poco por encima de la media hoy se comercializó 87 puntos 0 58 millones y actualmente tenemos un concord que no está diciendo que hay venta de pequeños y grandes inversores así que bueno también hay mucho pánico hay mucha venta básicamente por lo que he dicho también en la acción de envidia están considerando que al haber escasez lo más probable que estas empresas tengan problemas este año pero bueno en cierta medida hay que esperar que lo que dicen los informes faltan cuatro días para presentación del informe de amd y actualmente fíjense que nos está presentando 0.76 beneficio proyección estimaciones de ingresos de 4.523 billones veremos si está por encima un 10% lo más probable que sea bien aceptado por el mercado más que nada por los precios que está cotizando en estos momentos y actualmente tenemos perdida la media móvil de 21 la de 60 un cruce bajista como lo vimos en este caso de media móvil de 21 de forma descendente con la media móvil de 60 periodos y actualmente tenemos bueno el concord con venta fuerte en este caso de pequeños y grandes inversores si vemos un poco el índice de fuerza relativa no está marcando sobre venta estamos en sobre venta en cierta manera para los que proyectan un poquito más de periodos nos está dando muy buena oportunidad de entrada como dijimos actualmente el precio objetivo en 143 dólares y aproximadamente estamos en 103 puntos 76 así que se nos sitúa un buen buenas posiciones lo que sigue hay mucha fuerza bajista tenemos tanto el volumen como también de lo que sería el índice fuerza relativa fuerza acción del precio pero bueno digamos que más allá de eso que puede llegar a seguir bajando como bien lo estuve diciendo en envidia nos da muy buena oportunidad de entrada porque están bastante baratas las empresas más allá de esa situación de escasez de semiconductores yo creo que al parecer y según mi visión y mi mirada que cuando hay escasez de un activo lo más probable que el precio de ese activo tienda a subir y eso en cierta manera se traduce en mayores ingresos pero hay que ver cómo responden a la falta de inventario en este sentido este tipo de empresas pero bueno en principio es un poco esa mirada que tengo yo y también la apuesta un poquito también a un largo plazo en dos acciones que son muy buenas tanto de mede como envidia así que bueno como dijimos tendencia bajista de corto plazo perdimos la tendencia al cista de este caso en mediano plazo y eso nos convierte en cierta medida en tendencia bajista en mediano plazo pero estamos en retroceso en largo plazo así que bueno también tengan lo presente que si lo miramos un poquito con retroceso de fibonacci también para tenerlo presente estamos entre el 0,6 18 y fibonacci y el 0,7 86 así como son buenos precios de entrada por lo menos en retroceso de fibonacci también son buenas entradas desde el punto de vista que estamos en sobreventa y también son buen punto de entrada tomando en cuenta la valoración actual que tiene la empresa basada en su crecimiento futuro que en estos en este caso sería su valor intrínseco que está en 143 dólares así que bueno más que nada tengan lo presente tendencia bajista en mediano y corto plazo retroceso en largo plazo pérdida media móvil de 21 60 periodos un concor que nos dice que hay mucha venta de pequeños y grandes inversores y una recibe que nos está dando sobreventa así que bueno sacando la conclusión tenemos tendencia bajista pero digamos que estamos bastante abajo como para tomar en cuenta la digamos la situación de que puede llegar a ser una buena entrada la acción de md en estos momentos más que nada porque hay mucho pánico y cuando hay mucho pánico tiende a vender y en dije anteriormente se nos plantea una buena situación así que bueno para que lo tengan en cuenta y como siempre lo digo eso dinero que está en riesgo verifiquen los riesgos que hay en operar este tipo activo porque lo digo porque quizás esta inversión es un poquito más a un año y no tanto a un periodo corto entonces para que lo tengan presente bueno pasando a otra empresa tenemos la empresa de intel intel que ha caído bastante en este momento 47.24 dólares es decir 0.82 centavos dólares por debajo de autorización en términos de 1.69 por ciento lo que me sorprende de intel es que cayó muchísimo la acción y fíjense que se volvió a meter al canal bajista como pueden observar rompió esta zona que teníamos acá que en este caso valida si rompe por debajo de esta zona valida la continuidad bajista y como pueden observar rompió de forma fuerte y de forma agresiva digamos que después de la presentación de su informe se presentaron prácticamente dos velas muy interesante y muy fuerte y actualmente tenemos los indicadores bastante también bastante bajista y en el informe que fue el 26 de enero con periodo finalizado de diciembre presentó 1.09 de beneficio por acción la estimación era de 0.90 un 0.19 en este caso de beneficio de diferencia con lo que habían reportado los inversores en este caso los analistas 20.45 por ciento y en niveles de ingreso en este caso notificó 19.532 billones contra la estimación de 18.332 billones una diferencia de 6.55 por ciento son buenos resultados quizás lo que está también afectando mucho esta situación es el tema que bien comenté anteriormente es la escasez de semiconductores y esto también tiene alguna situación en la cual plantean que estas empresas van a tener muchos problemas pero bueno digamos que intel actualmente viene cayendo mucho hay mucho rechazo del precio eso es importante es mucho hay mucho rechazo aproximadamente un 29 puntos 12 por ciento de caída si tomamos en este caso el máximo histórico estamos hablando de una caída de aproximadamente unos 33 puntos 60 se mantienen como verán en una zona bastante lateral que fíjense fíjense que hay una zona bastante lateral y eso plantea también una situación de incertidumbre del mercado sobre esta acción pero actualmente tiene un precio objetivo de 56 dólares y estamos aproximadamente ese precio objetivo unos 20 puntos 54 quizás este precio objetivo se digamos se eleva un poco por el último informe trimestral que fue en este caso el del día del 26 de enero así bueno más que nada para que lo tengan presente tendencia bajista en lo que va del periodo fíjense que estamos retrocediendo en el largo plazo y tendencia bajista en el mediano y corto plazo pero digamos que para en este caso tener en cuenta vamos a sacar esto para tener en cuenta la situación actual de precios actualmente hay mucha venta por parte de los digamos inversionista como pueden observar el rsi está entrando en sobreventa que fíjense cómo pasó de una sobrecompra a una sobreventa de golpe esto también puede afectar muchísimo al crecimiento del precio de la acción en los próximos periodos así que bueno más que nada para que lo tengan presente la caída es muy fuerte de la acción de intel que bueno prácticamente a los inversores no les gustó mucho la situación más que nada no de los números sino de la situación futura de esta acción como todas las acciones semiconductoras que están cayendo y actualmente bueno la tenemos en un perfil se puede decir de continuidad bajista y en cierta medida plantea muy buenas situaciones más que nada para los que tengan vayan un poquito más a largo plazo porque esta empresa digamos que está bastante barata pero bueno si usted me dan a elegir entre amd nvidia y intel yo prácticamente el cual con yo me inclinaría o por cual con o por envía o md pero esto no descarta que la empresa de intel siga creciendo en los próximos años pero no crecerá al mismo ritmo ya que hay mucha competencia de por medio pero bueno digamos que también va de la mano de lo que sigue a tratar de sacar al mercado de intel porque se llega a sacar con nuevos procesadores o en este caso o se dedica a otro campo como por ejemplo placas de vídeo quizás de esa manera pueda llegar a tener una competencia más fuerte pero bueno hasta el momento no tenemos nada concreto y hasta el momento se digamos que actualmente la tenemos en una tendencia bajista de continuidad tanto de mediano como de corto plazo y también en lo que sería el largo plazo sigue siendo un retroceso pero bueno estamos en una situación de zona lateral como pueden observar zona lateral es decir que si nosotros tenemos en cuenta esta situación en la zona de aproximadamente 44 puntos aproximadamente 44 puntos 52 nos podría llegar a una buena situación de entrada ya que si estamos viendo que se mueve de forma lateral se podría operar de esta manera más que nada para que lo tengan presente una estrategia que pueden llegar a optar entrar en esta zona y salir en esta zona de 68.28 pero bueno actualmente la tenemos en tendencia bajista a la acción de intel con en una reciclo está marcando en este caso venta y con posibles sobreventa con un movimiento muy muy violento si miraba un poco el concord también para tener otro indicador vamos a sacar esto para poner este caso tener el concord fíjense que el concord lo tenemos con mucha venta de grandes inversores y tenemos pequeños inversores que también están vendiendo así que también la tenemos bastante en sobreventa a la acción de intel que actualmente está cotizando en 47.30 dólares es decir 0.75 centavos dólares por debajo de la transición en términos de porcentaje 1.52 por ciento más allá de eso los informes de intel son muy buenos más que nada para que lo tengan presente y en este caso si quieren entrar en intel recuerden que bueno actualmente está en esta situación pero que fundamentalmente está muy bien la empresa me gusta pero digamos que si tengo que optar por otra de otro sector en este caso por otra del mismo sector lo más probable que me incline por otra en este caso o md o envidia o cual con que son las tres principales que actualmente están creciendo en un ritmo un poquito más acelerado que la acción de intel pero intel no deja de ser una alternativa bastante buena de este sector más que nada para lo que con una proyección un poquito más largo plazista y apostar en el proyecto de intel así que bueno está la situación de intel tendencia bajista pero en este caso con pérdida de medias móviles pero que se está planteando en una situación bastante barata lo que sí vamos a determinar antes de pasar a otro vídeo la zona de soporte de esta acción en este caso la zona de soporte la vamos a plantear en lo que sería 43.67 aproximadamente una zona de soporte en la cual podría llegar a dar muy buenas situaciones de entrada si llega a esta zona porque estamos todavía dentro de una zona lateral como bien lo mencioné y estas zonas son muy testeadas y que bueno fíjense que fue testeada acá fue testeada acá y siempre que te esté acá nos da muy buena oportunidad de entrar más que nada para que lo tengan presente y que puede llegar a ser una buena estrategia para los próximos periodos en la acción de intel si en este caso es un soporte histórico así bueno 43.67 zona de soporte 47.90 zona de resistencia 51.50 precio objetivo en los 56 dólares 56.12 otra resistencia y la resistencia en este caso de la principal un objetivo 68.28 y en cierta manera todos los precios que estén por encima de los 54.50 en este caso también los 57.55 son buenas opciones de entrada para lo que son un poquito más conservadores en acción de inter bueno pasando con la última acción que es una de las acciones que también me gusta mucho es cual con cual con actualmente está cotizando en 165 puntos 22 dólares es decir 4 dólares por encima centro de sesión en términos porcentaje 2.46 por ciento bueno faltan cinco días para la presentación de informe de cual con en la cual que esperamos de cual con de cual con esperamos un estimación de beneficio proyección de 3.006 una estimación de ingreso de 10.441 billones y en cierta medida actualmente fíjense que yo había hablado en su momento de una zona de distribución se había completado la zona de distribución luego teníamos tendencia bajista y mi zona objetivo de entrada estaba en 152.54 hasta el momento no entró pero si hay algo que me gusta en ese sentido es que está lateralizando en esta zona todo a depender de lo que presente en su informe trimestral pero actualmente tenemos una zona lateral en esta zona puede ser una pausa para continuar bajista y acá nos podría presentar una buena opción de entrada o podría ser una pausa para una reversión todo a depender de su informe trimestral pero actualmente estamos en una posible zona de acumulación todo a depender del informe trimestral y actualmente tenemos perdida la media móvil de 21 y la de 60 pero hay algo que me llama mucho la atención que en este caso es que probablemente pierda en este caso haya un cruce bajista de media móvil de 21 con media móvil de 60 periodos estamos muy cerca de este proceso así que bueno estar muy atento tenemos un concord que actualmente nos está mostrando que hay mucha venta de grandes inversores que actualmente se están saliendo de las posiciones y actualmente tenemos un nivel de volumen que está por debajo de la media así que bueno tampoco hay mucho interés en comprar en estos precios y actualmente se mantiene en una zona de duda pero bueno hay que esperar por por mi parte yo tengo el primer objetivo en los 152.54 y luego veremos el siguiente objetivo que lo más probable lo tenga en los 138.97 que vamos a marcarlo acá para que lo tengan ustedes también presente que sería en esta zona 139.65 segunda zona en este caso de consideración de compra es una empresa muy buena estructuralmente fundamentalmente pero que digamos que a diferencia de envía y amd va a tener un crecimiento menor aproximadamente un 15 por ciento así que más que nada para que lo tengan presente que en su último informe trimestral fue muy bueno que provocó en ese sentido un gap alcista y que aproximadamente creció bastante actualmente tiene una caída de aproximadamente podemos ver de 15.61 por ciento y vamos a mirar un poco el rc más que nada para ir terminando con el análisis tenemos un índice de fuerza relativa en este caso vamos a mirar el rc que nos está mostrando venta en 40.66 lo tomaría como una zona neutra pero digamos que hay mucha pérdida de fuerza alcista en esta zona como pueden observar acá también tenemos mucha pérdida de fuerza alcista actualmente fíjense que venía con una fuerza muy interesante y luego empezó a perder fíjense que ya en esta zona no empezaba a advertir fíjense que en esta zona acá ya no advertía cuando en los periodos en este caso 19 de noviembre en este caso también 14 de diciembre ya no estaba mostrando esta pérdida de fuerza alcista bien por los que sacaron posiciones cuando ya estaba perdiendo fuerza eso es importante tenerlo presente por eso la importancia de un análisis técnico más profundo basado en indicadores basado también en medias móviles en volumen sin más indicadores mejor tampoco el exceso indicadores pero bueno actualmente también considerar los puntos de salida en base a la teoría dow eso también es importante en la zona de acumulación identificar zona de distribuciones indicar también tendencias a verlas reconocer es importante y en cierta medida podemos observar que actualmente tenemos tendencia bajista en corto plazo retroceso en el mediano largo plazo y actualmente se digamos está bastante interesante porque su precio objetivo está en 208 dólares aproximadamente estamos un 30 por ciento pero con posibilidad de que caiga un poquito más ahí se nos daría un poquito más de en este caso de precio objetivo un 35 y en la segunda zona un 49.39 todo a depender del informe trimestral que presente la acción de qualcomm pero bueno en principio la tenemos de esta manera me preocupa mucho el cruce bajista acá que puede darse lo vuelvo a marcar el cruce bajista en esta zona esta me preocupa mucho porque si se da este cruce lo más probable que confirme la tendencia bajista y ahí sí caería un poquito más pero bueno más que nada para que lo tengan presente concor mostrando en este caso mucha venta el rc no está marcando venta más que nada zona neutra con pérdida de medias móviles también un nivel de volumen que ha disminuido muchísimo pero bueno eso también es parte del retroceso que estamos esperando y la oportunidad que se nos puede presentar en los 152 puntos 54 o en los 139 puntos 65 en la acción de cual con que actualmente está cotizando en 161 165 puntos 71 dólares es decir 4.45 dólares por encima de su intercesión entre un porcentaje 2 puntos 75 por ciento así bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así déjenlo me gusta suscríbanse para estar en los vídeos recuerden que eso me ayuda muchísimo para seguir creciendo el canal también puede ser miembro del canal en este caso puede participar siendo miembro por una tarifa están puesta en cuando ponen el botón de unirse también voy a estar haciendo directos ya hice dos lo más probable que mañana o pasado haga otro directo o hoy también haga un otro directo lo voy a estar anunciando por instagram así que también me pueden seguir en instar también me pueden mandar mail y también en este caso tengo disponible la página de patron que por una suscripción de tres dólares cinco dólares pueden acceder a contenido exclusivo chat directo conmigo a través de disco todas las dudas que tengan me la pueden preguntar por discord si están en patron y también en este caso estoy subiendo blog actualidad de noticias del mercado pero también estoy en una serie de vídeos en este caso nociones básicas análisis técnico para los que le estén interesados en el mundo del análisis técnico estoy presentando una serie de vídeos y en este caso empezando por el vídeo 1 que en este caso sería introducción a análisis técnico el capítulo 2 en este caso es construcción de gráfico capítulo 3 conceptos básicos de tendencia capítulo 4 introducción a indicadores y bueno próximamente van a venir más vídeos así que bueno bastante recomendable para los que interesa en este caso entender un poquito más del análisis técnico y en cierta medida cualquier duda siempre me lo pueden estar consultando así que bueno espero que les haya gustado el vídeo les mando un saludo a todos abrazos y